¡Suscríbete al canal! Ricardo, no estás solo. Aquí está tu gente. Aquí está la gente. Estamos dispuestos. Porque desde que el PAN llegó al gobierno del Estado, hace 27 años, con Carlos Medina, después con Vicente Fox, después con Juan Carlos Romero Quix, después con Juan Manuel Oliva, y hoy con el mejor gobernador de México, Miguel Ángel Ángeles. Desde Guanajuato saldrán los votos para que seas el próximo presidente de México. Desde mi gobierno vamos a dar un golpe de timón. Vamos a hacer un cambio de estrategia. Vamos a devolverle la paz y la tranquilidad a los guanajuatenses. La seguridad será mi prioridad. Y yo quiero hoy hacer un llamado a todas y a todos los mexicanos de buena voluntad. Les quiero pedir que no se dejen engañar por las encuestas falsas que están patrocinadas desde el gobierno. Nuestra coalición, y esto debe quedar claro, es la única que le puede ganar a López Obrador. Y por eso hoy, desde Guanajuato, hago un llamado a toda la gente buena, a quienes militan en otros partidos políticos, a las ciudadanas y a los ciudadanos sin militancia partidista. Y para que quede claro, en este proyecto cabemos todas y cabemos todos, supimos enfrentar la adversidad. Porque nunca en la historia moderna de nuestro país, el gobierno había intervenido de manera tan descarada, ilegal, ilegal y vulgar en contra de un candidato presidencial. Me atacaron porque me atreví a decir que cuando yo sea presidente de México, habrá una fiscalía autónoma que investigará todos los actos de corrupción de este senseño, incluyendo la participación de Enrique Peña Nieto.